Hola y bienvenidos a la segunda parte de la videoserie La escritura jeroglífica maya. Aquí en la segunda parte vamos a ver los logogramas que son signos que expresan palabras de logos en griego la palabra y vamos a ver cómo se combinan con los sílabogramas que ya vimos en la primera parte. Entonces ahora vamos a ver los puntos 8 y 9. Después en la tercera parte vemos el punto número 10 y en la cuarta parte punto número 11. Logogramas. Entonces son jeroglíficos que expresan una palabra que tienen un significado contrario a los sílabogramas que solamente transmiten el sonido pero no tienen un significado propio. Aquí tenemos los signos para cielo, según como pronuncian en yucateco o cholano, caan o chan o en yucateco es caan, así más pronunciado. Tenemos aquí paz, muy interesante ese clifo para amanecer que viene de la escritura olmeca. Tenemos aquí paz, muy interesante ese clifo para amanecer que viene de la escritura olmeca. Tenemos el signo de sol entre el cielo y la tierra en el horizonte entonces. Tenemos aquí el signo de nube que es muy al, aunque existe otra palabra también tocal. Tenemos el signo de nube que es muy al, aunque existe otra palabra. Tenemos el signo de estrella, ec. Tenemos dos variantes aquí, no hay diferencia en el significado, depende del espacio, del capricho del escribano también. Tenemos el signo de luna, que es uj. Aquí los puse juntos tres signos que a veces se confunden fácilmente. Tenemos que distinguirlo del signo de veinte, que es k'al, aunque posiblemente winik también es la pronunciación, que es humano, que también es el motivo del número veinte. Ok, la razón. Y el signo de jul para llegar otra vez es un poco diferente. Tenemos aquí dos variantes para k'in, que al mismo tiempo es sol, también día. La primera variante más bien encontramos en los córices y la flor de cuatro pétalos. Entonces, el signo a la derecha encontramos en las inscripciones, en piedra, típicamente. Tenemos el signo de ak'ap para noche, tun para piedra. También es un silabograma para ku. Por eso cuando quieren decir tun, normalmente ponen la sílaba ni atrás o abajo. Ok, como complemento fonético. Tenemos el signo de ha para agua. Aquí, ojo, no hay que confundirlo con el silabograma pa, que es similar. Y tenemos el signo de na'ap, que es lago, también plaza, patio, también. Tenemos la variante completa, pero muchas veces se abrevia, solamente se pone el superfijo. Aquí vemos el signo de tierra, que es k'ap, o k'aban, también. Como signo de día lo pronunciamos k'aban en el periodo colonial. Tenemos witz, que es montaña. Bach, martillo, toc, para pedanal. También es un símbolo iconográfico. Tenemos nícte, para flor. Tenemos tak, puede ser literalmente secar, puede ser, pero también se usa como en otros sentidos. Simplemente fonéticamente. Por ejemplo, para expresar plural, si queremos decir los señores. Ajao, tak. Se pone ajao, un signo para ajao, y es el signo de tak, atrás, o abajo. Ik, es viento. Tenemos variantes. La primera variante, más bien es temprana. Tenemos bash, para cuarzo. Itzam, para gotas de rocío o celeste. Lakam, es grande. Como por ejemplo, lakamtun, la piedra grande. Una estela. Y tenemos chen, o chen, para pozo, cueva, aparece junto con el signo de cielo. A veces chan, chen, ahí quiere decir como ciudad. Aquí tenemos polao, que es mar, o océano. Och, que sería como och en yucateco. Och, aquí es entra. Aparecen frases como, ocha, entra al agua, para decir morir. Pero también en otros sentidos, por eso puse en paréntesis la palabra, entra. Por ejemplo, en ochkin, para occidente. Och, también es cascabelillo, es lo que vemos en la imagen. Pero se usa igual como el otro signo. Entonces puede ser un verbo. Tenemos haal, para lluvia. Aparecen nombres como yash haal, chak, el dios de la lluvia, el dios de la primera lluvia. El chak de la primera lluvia. Tenemos aquí el signo de fuego, que es kak. Curiosamente, abajo del signo también es silabograma para tz-i. Y la palabra para umu, butz, termina en tz. Entonces, posiblemente en algunos contextos se lee butz, pero normalmente los epigrafistas dirían que se lee kak, que significa fuego. También solo las volutas de las llamas son suficientes para expresar fuego. Aquí tenemos el, que literalmente es quemar, pero también aparece en, por ejemplo, el k'in, que es la palabra clásica para decir oriente, el este. Entonces, pues en yucateco sería la k'in. Aquí tenemos el signo posiblemente incensario con lectora, posible lectora pul, pero no está muy seguro. Aquí tenemos signos para los colores. Sak es blanco, también puede significar puro. k'in es amarillo, puede ser precioso o valioso, también. Sak es rojo, pero puede ser grande. Por ejemplo, sak ek, la gran estrella, es Venus, la estrella grande. Ahí la traducción no es la estrella roja. Es grande, claramente. Y yash, aquí tenemos variantes. Es verde o azul, azul-verde, pero también es nuevo o fresco. Y no sé si saben, en muchas, muchas culturas antiguas, de hecho no tenían palabras para expresar azul. El concepto de azul como color primario no existía aparentemente en muchas culturas antiguas. Aquí tenemos el signo de Wai, que se nota. Wai, como naval, como espíritu, se escribe con el segundo glifo, normalmente. Tenemos na, que puede ser primero, aparece en la serie lunar, por ejemplo, de los meses lunares. Pero también es casa. Del signo o del mero signo, no se puede saber cuál es cuál. Del contexto que tenemos que saber si significa primero o si significa casa. Tenemos aquí el signo de negro. Hay dos variantes. La de la izquierda encontramos en córrices. En yucateco sería ek. En cholano, ik. Tenemos aquí el signo de nal, que literalmente es maíz, es elote. Pero también aparece en el sentido del lugar, no, lugar tal. Y aquí también muchas veces se usa solamente el superficie, pero existe una variante completa. Aparece, por ejemplo, en la estela 31 de Tikal. Tenemos aquí varios signos que son intercambiables, esos siguientes tres signos, que son polivalentes. Entonces, puede tener dos lectoras diferentes. Puede ser ol, centro, corazón. O puedes tener la lectora VAH, que es comida, tortilla, maíz. Entonces, aquí también del contexto tenemos que deducir cuál es la pronunciación y la traducción. En la fila de abajo vemos varios signos y todos significan contar, orden, y la pronunciación es la misma siempre, tzak. En los últimos tres ejemplos ven que tenemos, por ejemplo, aquí sol o más bien día y noche, o estrella, luna, o viento y agua. Son como complementos o elementos opuestos. Se leen juntos. Y la pronunciación es tzak, con la traducción, con el significado, orden, o contar. Aquí tenemos el prefijo, el famoso AAH, para el señor. De hecho, también es persona, no solamente señor. AAH o AAH, a veces se pronuncia más suave y se usa un signo que también es AAH, pero se usa para AAH. En los murales de Karakmul aparece el tercer signo que se ve algo raro. Se puede confundir casi con el signo de fuego, pero sabemos que es AAH, ahí dice AAH-WAH, por ejemplo, persona de la tortilla, o AAH-UL, persona del atole. Tenemos dos variantes aquí, el significado es solar o brillante. No se debe de traducir como rostro solar, según los lingüistas. Tenemos un signo aquí, algo curioso, que significa nombre, se lee AAH-WAH. Tenemos aquí el verbo para golpear, AAH-WAH. Aparece en el famoso nombre de AAH-WAH, el gobernante teotihuacano. Hay otra variante con una mano y parece una piedra, tal vez, en la mano. Y la otra mano es como un atlatel, me parece. CHAK es cortar. CHOK es tirar, esparcir, tira incienso, sobre todo. CHOK es terminar o completar. Aparece muchas veces con periodos del tiempo, con CATUNES, sobre todo. Hay otra variante de, parece un mociélago de cabeza. Y aquí tenemos el verbo de KAM o CHAM en cholano, que significa recibir. Allí adentro de la mano puede aparecer el dios del cedro, Kabil. Entonces ahí sería recibir el cedro, prácticamente ser coronado. Tenemos aquí el signo para bailar, que es en yucateco, OKOT, en cholano, AKOT. Sí, combinado con el signo de AAH, ahí se lee AKTAJ, nos AKOTAJ, AKTAJ. Aquí tenemos el signo para aparecer, también presentar, que es KAL, es como una mano que presenta algo, ¿no? Aquí el verbo IL, que es literalmente VER, pero también en el sentido de SER TESTIGO, está presente durante alguna ceremonia o ritual. YAL es hijo de una mujer. COHAO, es el yelmo, prácticamente teotihuacano. KIK, o CHICH, es sangre. PACAL, es el escudo, también se usa como signo iconográfico. PIK, es falda. OTOTCH, en yucateco, OTOTCH, en cholano, es casa o lugar, de lugar para algo. Hasta para recipientes se usa. EB, es escalera. TZAM, el trono. Y TUN, o HAB, más bien, bueno, lo conocemos como signo del año en la cuenta larga, y en la época colonial se decía TUN. Pero parece que en las inscripciones cholanas siempre pronunciaban HAB. Es tambor, por un lado, pero sobre todo significa año. Y aquí aparentemente, en la escritura, no distinguen entre los años de 360 y 365 días. Aquí tenemos un signo que es una garganta, que sería KAL, también es VINIK, o VINAK, posiblemente. Tiene dos significados. Por un lado es un número, 20, pero también es humano, o persona. SIG, es nacer. KUM, o CHUM, es sentar, sentarse. UK, es beber, también es TÍ, para borde, para boca, entonces tiene diferentes significados. AT, es PENE, genitales. Se usa en nombres de dioses como YOP AT, el dios del relámpago. MIHIN, hijo del padre. KAH, marchitarse. Se usa como frase para decir que alguien murió. Se marchitó el alma, algo así. Aquí los epigrafistas leen HOI, para proclamar, proclamar a alguien como gobernante, como rey. Curiosamente, en yucateco también es AMARAR, pero como HOC. Y es justamente lo que vemos, un nudo, ¿verdad? Entonces, pero no estoy seguro si en las inscripciones alguna vez sí tiene efectivamente la pronunciación de HOC, o si siempre es HOI. La cabeza es JOL, o JOLOM, que es una calavera. BAAK, o BAAKEL, es el hueso. Hay diferentes signos. Aparece en el glifo emblema de PALINQUE. Aunque BAAK también puede ser, puede significar GARSA, porque GARSA también es BAAK. Porque es un animal bien delgado, como puro hueso, parece. Y KIM, o en CHOLANO, CHAM, es MORIR. Y fíjense que ese último signo es diferente al signo de CALAVERA. Aquí tenemos el glifo para el nombre del dios de la lluvia, CHAAK, o CHAAK. Y sigue el signo de JOVEN, que es KELEM. Se escriben muchas veces fonéticamente, KELEM, MA, OME, no me acuerdo. Tenemos aquí el signo de KU, que es dios, también es divino, sagrado. Y aquí KUIL, dos variantes. El primero, de hecho, nada más es ahí el frente, con el espejo en el frente, donde salen las llamas. Es suficiente para decir KELEM, que es el famoso dios del CETRO. Para decir AHAO, hay muchas variantes, de hecho. Las que vemos aquí, lo más frecuente es el tercer signo, este superfijo. Que tenemos en los glifos emblema. Pero también se puede escribir el SOPILOTE REY. Y es interesante, también en español decimos SOPILOTE REY. Y algún concepto similar tenía en los mayas, parece. Pero fíjense, en el frente, en el frente tiene este SOPILOTE REY, este, la figura del dios de la corona, el HUNAL. Eso sí está interesante. Bueno, un signo complicado. Gracias. 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 En la última línea. En la última línea, fíjense, hay cabezas, son bien parecidas, pero es importante distinguirlas. Bien, bien. Tenemos primero un signo que puede ser un numeral también, el número 8. Si no, si aparece así como nombre de la deidad, se leía ACHAN, este es el maíz fresco. Fíjense en las hojas. El otro signo, ISHIM, es una cabeza que tiene decoración de jare en el frente. ISHIM es maíz maduro. Y aquí también tenemos un prefijo femenino que es ISH, cuando sigue el nombre, por ejemplo, ISH PAKAL, la señora del escudo, señora PAKAL. Cuando no sigue el nombre y el signo está solo, se lee ISHIC, señora. Puede ser, por ejemplo, la COHUL ISHIC, la señora sagrada. Tenemos dos variantes. El último variante aparece en, bueno, códices o cerámicas. Tenemos aquí algunos logogramas para animales. Tenemos TELES, que es el basilisco. TOLOC, es la iguana negra. WOW, la tortuga de agua dulce. Aparece en una inscripción de Tikal, me acuerdo. Y tenemos AK, o AHK, que es tortuga. Entonces, se puede dibujar el caparazón de la tortuga. Y fíjense, con el siguiente signo hay que distinguirlos bien. Para no confundirlos, este otro signo de MAC. MAC también es un verbo, cubrir. Ok, entonces, ahí hay que observar la diferencia en la presentación. CAN, o CHAN, en cholano, es serpiente. Aparece en el famoso glifo emblema de KALAKMUL. AIN, o AIN, según como pronuncian, es cocodrilo. Sí, la nariz, bueno, como por razones de espacio no puede ser dibujado tan larga, ¿no? Pero sí es el cocodrilo. Y el guacamayo es MOO, puede ser una cabeza o solo el pico. OC, es el perro, como signo de día sobre todo. KUK, es el quetzal. TUL, el conejo. EM, puse en paréntesis mapache porque no solamente es mapache. Se usa como verbo porque EM es bajar. No aparece, por cierto, también en la estela 31 de Tikal. También en huesos que describen la bajada del templo del fuego de Teotihuacán. Aquí tenemos CHIK, que posiblemente es AGUTI, aunque después, hoy, yo sé que se usa para PISOTE. Pero en el periodo clásico usaban otra palabra para PISOTE. TZUZ, o TZUZUCH, o TZUZICH. Aquí tenemos CHITAM, que es el cochino del monte. TIL, ese TAPIR, también se escribe fonéticamente. TI-LA, también TI-LI, he visto. SIoden de la DOM runtime es sinлы aggregados por el tamaño del trozo del bar. En la una misma iglesia que гuye en el tipo del de Texas. Ven kind, la en la manera de caer con el celular, lez ese TAPIR cuando lo reconoce toda la texta elevada. Cuando el전cede hasta la hija, ahí enero del tuyed, sobreloge y Scientists te令ó secundar esas materias específicas. Eran encuve con Coll свой, pero puede hacer con él esto como pueblo. Leo el equipo del FEC empiezo, Gracias. Y aquí vemos precisamente el tapir pintado y a la izquierda, ahí tenemos escrito silábicamente, ti, la, til, el tapir, u, y, es el nahual. Pa, es una tusa, pero se usa más bien como decir principal, la principal persona de la lanza o algo. Mat, dicen que es como rán, pero posiblemente también otra ave, algún tipo de pato. Cuy es la lechuza, zoro es chamac, y fíjense, enfrente tiene ese animalito dibujado el sílabograma ch'a. Esto sí es muy interesante, aunque también existe la palabra wash, que se usa para el zoro gris. Y shark, una palabra que después fue adaptado por el inglés, significa tiburón, de ahí viene shark en inglés. Aquí tenemos dos signos de Muwan. Conocemos esta palabra de los meses, es uno de los 18 meses. Bueno, posiblemente es un águila arpía, aunque algunos dicen que es un ave mitológico. Tenemos el chapat, que es el cien pies, un animal pequeño, pero al parecer muy importante para los mayas del periodo clásico. Y aquí, que es piel, cuando se dibuja el jaguar sin la cabeza, solo es la piel. Cuando solo dibujamos la cabeza es palam o palom. Jaguar. Ichak es la gara, la pata del jaguar. Aparecen nombres a veces. Koch es puma, y sabemos exactamente que es puma porque tenemos sustituciones fonéticas. Y notamos que adentro de su boca tiene el símbolo de Winik, que es hombre, humano. Porque es un felino que es como hombres. Porque el puma ataca, no como el jaguar que se esconde. El último signo, aquí tenemos dos variantes. Sabemos que se pronuncia Hish. Curiosamente no tenemos ningún diccionario maya donde aparece Hish o Ish, que tenga que ver con jaguar o felino. Posiblemente es el nombre verdadero de jaguar porque palam o palum quiere decir el escondido. Pero posiblemente Hish quiere decir algo general como felino, no sabemos exactamente. Noten que en el último signo, en la cabeza que parece jaguar, el ojo es el mismo signo que a la izquierda, está así grande. Que es uno de los signos de los días. Ak es pavo. Es un signo que aparece en las pelotas. Aquí tenemos un dibujo de un marcador del juego de pelota de Cancún. Y en el centro vemos la pelota. Y ahí aparece esta mano, este palmo de la mano. Con el signo BAH, que es NAAP. Como complemento, yo creo. Y tenemos el número 11. Entonces, esos serían 11 palmos. Un palmo es como, si abro la mano, así como 14, 15 centímetros. Si calculamos, al parecer, entonces aquí tenemos la circunferencia y podemos hacer los cálculos. Y resulta que el diámetro de la pelota sería de unos 50 centímetros. Entonces, es bastante grande y, bueno, corresponde con el dibujo, yo creo. Y algunas pelotas son más grandes. Parece que hay dos tipos de juego de pelota. Uno que juegan así en escaleras y otro en el campo del juego de pelota normal que conocemos. Y ahí, obviamente, las pelotas eran más pequeñas. PUT es HACER o FABRICAR. WHILE es AHORA, HOY. LAM es DISMINUIR. Aparece a veces con TAN adentro, TAN LAM disminuye a la mitad. Vienen muchas veces con el glifo del CATUN. Por ejemplo, en fechas 9, 10, 0, 0, 0. Entonces, medio, bueno, medio PAKTUN, si quieren. HUN es PAPEL. Hay diferentes signos. Se puede dibujar un córrice, como vemos. TZAK es CONJURAR. Y PAT es la ESPALDA. MUKNAL. El lugar del ENTIERRO, literalmente, la TUMBA. Se puede escribir también como CHENAL. JUKUP es CAYUCO, o como verbo, REMAR. MUL es PIRÁMIDA. Pero al parecer existen otras palabras también, no están descifradas. Y aquí tenemos el famoso título del KALOMTE, que es algo como EMPERADOR o CONQUISTADOR. Y tenemos el dibujo del campo del juego de pelota. También existen diferentes palabras. HALAO es una PITSAN, es especulación. PITS, si sabemos, es el juego de pelota. Lo que nunca aparece en las inscripciones, por cierto, es POC TAPOC. Quién sabe de dónde sale esto, este invento. Y aquí último, el signo de HU, que es SOPLO o PODER. ¿Qué es el signo de HU, que es SOPLO o PODER? En las inscripciones mayas, típicamente se mezclan los logogramas con los sílabogramas. Y aquí tenemos algunos ejemplos. CHACHTE, resina de árbol. Aquí tenemos los signos de CHACH, JA y TE. El nombre de la famosa diosa ISCHEL, o aquí CHACH ISCHEL, está escrito CHACH, el logograma grande, y CHACHEL, y CHACHEL, no está escrito, se omitió CHACH ISCHEL, sería la señora del gran arcoíris. CHACHEL, recibió LA FLOR, es una metáfora, se casó. Tenemos CHACHEL, MÁ, NIC, TE. Después amaneció, o vino el siguiente día, I, o igual, PASACH. Un título que es frecuente, el de los tres cautivos, cinco cautivos, veinte cautivos, lo que sea. ACH, USH, BAK. BAK, tenemos aquí BAK, el logograma, y el último signo KI, como complemento, BAK, KI, BAK. U, BAK, él es el cautivo. DE, viene el nombre del gobernante, normalmente, o algún general. Otra vez escrito, U, BAK, KI, con KI. Bueno, aquí sílaba BAK, más sílaba KI. En el ejemplo anterior era BAK, el logograma, para hueso. Tenemos frecuentemente el título, el vigilante de tal cautivo. U, CHA'AN, no es CHA'AN, es CHA'AN, por eso nunca aparece CHA'AN, sino CHA, CHA'AN, aquí la serpiente. Y abajo eso es NU, CHA'AN, NU, para indicar que no es una A corta, no mal. En el otro ejemplo, U, CHA'AN, AH, UKUM, el vigilante del signo Paloma, lo que vemos en la, lo que vemos en las inscripciones de Yashilán con frecuencia. Un título de Kotinga Jaguar. YLAJ, IL, LA, JA, escrito, YLAJ. Fue visto, él vio, él fue testigo de algún ritual. AKTAH, el bailó, o ella bailó. AKTAH, banco, o altar. AKTAH, YUSHULIL, se presentó o fue presentado la escultura, el grabado. Tenemos signo de sol sobre el cielo, pero es AKTAH. Después tenemos JA y el signo de LA, dentro del signo de JA, ahí arriba. AKTAH, YUSHULIL, se presentó la escultura. SI, es NACER, abajo tenemos YA y JA. SI, YAJ, él nació. Muy frecuente, tal fecha, nació el gobernante, por ejemplo. Pero el segundo ejemplo es SI, abajo YA y HI, y JA a la derecha. SI, YA, HI en total. Haber nacido, puse, estos, esto aparecen textos que dicen, por ejemplo. Y tantos años, después de haber nacido, él fue coronado, en la fecha tal. El otro es U, TZAPAO, TUN, se plantó la piedra. Se refiere a las telas, la tela fue puesta, erigida. Tenemos U, TZAPA, PA, adentro del signo de TZAPA, VA a la derecha y abajo TUN, mas NI como complemento fonético. En PUSHILHA tenemos textos de eventos bélicos y ahí reportan que fueron dañados, dañadas las estelas. KA SAI LAKAM TUN, KA SA YA, a la izquierda, después LAKAM, grande, TUN, la piedra, la piedra, grande. El título de SAJAL, que es muy frecuente, escrito SA, JA a la derecha, porque es más fácil, y LA abajo. SA, JA, LA, no SA LAJ, porque no existe. El otro ejemplo de SAJAL es interesante, tenemos SA, la cabeza, JA a la derecha y el signo de LA, que es la cara invertida, tenemos adentro. SAJAL, SAJAL, la lectura es la misma. U, TZAKAO, el conjuro. U, TZAK, WA, está escrito. U, TZAKAO, se lee. Y finalmente, OCH, CHI, es la mano, OCHI, escrito, OCH, se lee. UTS, tengo aquí, o KAK, tal vez. Entró fuego, entró humo. Lo que quiere decir, fue inaugurado algún edificio, un templo, por ejemplo. Aquí tenemos, JOK, OCHOI, TI SAJALIL, fue proclamado gobernador. CHUM LAJ TA AJOLEL, muy frecuente, fue sentado como rey, como gobernante. CHUM LAJ, la síleba LA, está adentro del signo de JA, CHUM LAJ. Y, o igual, CHAMI, después, él murió, o ella murió. CHUM LAJ, POSIBLEMENTE, no está completamente seguro. Lo que sí sabemos, es que quiere decir, algo como, SE MATCHITÓ SU ALMA, o sea, SE MORIÓ. Otra metáfora. EC BALAM, aparece así, precisamente, en el sitio, del mismo nombre, de EC BALAM. Tenemos, entonces, aquí, el logograma de estrella, DESPUÉS ESCRITO BA, LA a la derecha, MA abajo. Por eso sabemos que no es EC BALAM, JAGUAR NEGRO, sino EC BALAM, ESTRELLA JAGUAR. Ese es el nombre correcto de este sitio. MUYAL, tenemos el signo, el logograma de nube, MUYAL, y dos complementos fonéticos, YA, abajo, y LA, del lado derecho. YOTOT, aquí con complemento fonético TI, por eso sabemos que aquí se lee YOTOT, no YOTOTCH. Y el famoso título, DE OCHKIN KALOMTE, EMPERADOR, o CONQUISTADOR, del OCCIDENTE. SU, CU, abajo, posiblemente CUM, también. SUCUM, WINIC, o WINAC, es el hermano mayor. HUAH, el signo principal, ya expresa HUAH, es el logograma, y tenemos arriba el signo de HUAH, y abajo, HI, HUAH, HI, HUAH, TOTILLA. CHAK, SUTS, un nombre que aparece en YASHILAN, gran, gran mociélago, aquí escrito SU, CHI, SU, CHI. HUBUI UTOK UPAKAL. Vencieron sus armas, literalmente su escudo, y, no, TOK es el perenal, su perenal y su escudo. O, posiblemente, venció su ejército, no sabemos exactamente. Tenemos, WITZ AHAO, el señor de la montaña, escrito WITZI. UNAH ZOL, o UNAH TAL, dependiendo como se lee el signo principal, no está 100% seguro. La traducción, significado, sería lo mismo. El primero en la línea, quiere decir, en la línea dinástica, es una secuencia de reyes. Aparece, por ejemplo, en YASHILAN. Y el siguiente bloque, YI, CHI es la mano, arriba, NAL, y abajo, LA, como complemento, YI, CH, NAL, en compañía. Tal persona va, en compañía de otra persona. Y, el título, o el nombre, aquí, KEN AHAO. Tenemos, KEN, signo de sol, aparece así en el códice Dresen, y arriba, el superficie de, AHAO, y a la derecha, el silabograma va, como complemento fonético, de la palabra AHAO, señor del ser. Vamos a ver cómo se escribe uno de los más famosos nombres de un gobernante maya, el COTINGA JAGUAR, que todavía encontramos muchas veces en la literatura, llamado PÁJARO JAGUAR. Se puede escribir así, y por eso sabemos exactamente cómo se pronunciaba su nombre, YA, SHU, NI, que da la palabra YASHU, que es el COTINGA, y el logograma de BALAM, YASHUN BALAM, COTINGA JAGUAR. Casi siempre encontramos su nombre escrito así, en un solo bloque. Tenemos YA como complemento, para saber cómo inicia el nombre de este pájaro, que no es cualquier pájaro, sino el pájaro YASHUN, el COTINGA, BALAM. YASHUN BALAM reinaba de JOIK, al menos cuatro reyes que se llaman YASHUN BALAM, reinaba en YASHILAN, la ciudad del cielo partido, PAHCHAN. Aquí tenemos la vista al templo 33. Y aquí todavía tenemos los tinteles originales, en cada entrada, están muy bien preservadas, y vamos a ver en la siguiente lección, la lectura del tintel 2, que es el tintel de la entrada de en medio. Aquí tomé una foto. Tenemos a la derecha este rey, COTINGA JAGUAR, y a la izquierda, muy chiquito, de hecho apenas tenía cinco años, en este momento, su hijo, CHELEW CHAN KENICH. Y aquí mi dibujo. Entonces es lo que veremos en la siguiente parte, en la tercera parte de esta serie de videos. CHELEW CHAN KENICH. CHELEW CHAN KENICH. CHELEW CHAN KENICH. CHELEW CHAN KENICH. CHELEW CHAN KENICH.